Hola, bienvenidos al canal digital de la escuela Arnold Hesse. Trabajamos día a día para que los aprendizajes de nuestros estudiantes sean tan fuertes como la raíz de una acacia. Soy el profesor Bayron Esteves y hoy trabajaremos en la asignatura de matemáticas del primer año básico. El objetivo de esta clase es reconocer, completar y extender patrones pictóricos. ¿Qué es un patrón? Un patrón son secuencias que se repiten de forma constante, siguiendo una regla de formación. Esta regla nunca se debe romper. Ahora, presta atención a la siguiente explicación para comprender cómo utilizar los patrones. Paso 1. Comprender. Visualizamos el patrón completo e identificamos qué figuras están presentes en él. En este caso son corazones, rayos y pentágonos. Paso 2. Planear. Elaboramos un plan para identificar la regla de formación que se repite siempre. Por ejemplo, encerrar con una cuerda el patrón de formación. Esto lleva por nombre unidad de patrón. Paso 3. Aplicar. Aplicamos la estrategia diseñada anteriormente. En este caso, encerrar todas las unidades de patrón de formación. Recuerda que todas deben tener las mismas figuras y las mismas cantidades. Paso 4. Revisión. En este caso, verificamos que todas las unidades de patrón encerradas tengan las mismas figuras tanto en forma como en cantidad. Es decir, corazón, rayo, pentágono. Corazón, rayo, pentágono. Corazón, rayo, pentágono. Desarrollo de la guía. En el primer ítem deberás encerrar las unidades de patrón presentes. Como mostramos en el ejemplo anterior. En el ítem 2, deberás completar los recuadros faltantes siguiendo el patrón. Y en el ítem 3, deberás completar los patrones con las figuras restantes. Recuerda siempre utilizar la estrategia que hemos trabajado en este video. Y finalmente, deberás crear dos patrones, los cuales tú quieras, con formas y colores que tú elijas.